Martillo que golpea, es pan que da sustento y espada que penetra. Es luz vivificante y marantial de vida, que impure cada instante, pasas de vuelta a vida. Aquellos que la leen, tienen sabiduría, pues muchos que la creen, alcanzan salvación. Pero los que practican sus bellas enseñanzas, viven y las hermosas de santificación. Proclamemos con gozo, la palabra de Cristo, para que el mundo entero, obtenga salvación. Aquellos que la leen, tienen sabiduría, pues muchos que la creen, alcanzan salvación.